¿Qué es la cooperación? Desarrollar la empatía también y también depender de otras personas con las que has establecido relaciones, depender de otras personas que no conocías. Y todo esto creo que son las claves para enfrentarnos a los problemas con los que tenemos que lidiar como sociedad y como personas y creo que es lo que nos protege, el intercambio y la solidaridad. Cooperar es la clave. Soy Ventura Rodríguez y trabajo para la ECID en Egipto.